...más alegre, las hinchadas de ambos equipos han venido en tropel para animar a su equipo. Todo parece preparado. Las gradas de color azul y grana, los cánticos sonoros e imponentes. Esto es lo que se siente al estar en el Camp Nou. Un partido entre dos equipazos de gran calibre. Una señal de bienvenida para todos los seguidores. Claro, ojalá hoy veamos el partido que todos estamos esperando. Los equipos no se juegan nada, pero para muchos, sobre todo para los menos habituales, esta es la ocasión ideal para demostrar lo que son capaces de hacer y esforzarse por conseguir un puesto en el once. Ya se sabe que la competencia por hacerse con un sitio como titular es tremenda. ¡Oportunidad de gol! ¡Gol! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo, solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. En una sola vez que lo dejan respirar, le da aire a su equipo. Es mortal. La defensa ha estado muy correcta en la presión, ¿eh? Pero les ha faltado contundencia y además lloro de cabeza también para controlar al jugador. Además se ha mostrado muy fuerte Luis Suárez. Dudo mucho que alguien se esperara este comienzo. Mete el pie y la jugada le sale de lujo. Luis Suárez decide jugar por la izquierda. Dentro de Coutinho. Despeja como puede. ¡La remata! Logra despejarla. ¡La ha enganchado a la perfección! ¡Dentro de Busquets! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Otra combinación! ¡Y el balón se pasea muy cerca del área! Calabria. ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Ahí sabes que no se puede jugar! Esta vez le han pitado fuera de juego, pero no se frenará ante eso, ¿eh? Va a seguir jugando de la misma forma hasta que arranque en posición correcta. ¡Un balón templado! ¡La recibe Sapo Castillejo! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Un titi llega y se la lleva de calle! ¡Y Saga alopada es buena! ¡Acabará en ocasión! ¡Chalanoglu! ¡Bakayoko! ¡Examina las opciones! ¡Entro al balón! ¡El árbitro deja seguir! ¡Ha bajado muy bien a defender! Los equipos suelen defender cada vez más arriba, así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Parece que sale de esa! ¡Está en el área! ¡Messi! ¡La centra! ¡Bus llega a la ocasión! Una jugada ambiciosa, sí, y es importante eso, pero también muy arriesgado. ¡Fue en el titido que señala el descanso del partido! ¡Estamos presenciando un partido intenso! ¡45 minutos con muchas acciones importantes! ¡Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo! Bueno, su actuación habrá gustado a los hinchas, ¿eh? Los jugadores estarán contentos con el resultado, pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más. ¡1-0! ¡Un solo gol de diferencia entre ambos equipos! ¡Ya estamos en la segunda mitad! ¡El Barcelona va a un gol por delante! ¡Acaba de regalar ese saque de banda! ¡Pelotazo en largo hacia adelante! ¡Messi, con la intención de adentrarse más en territorio enemigo! ¡Montolivo busca destino! ¡Qué buen pase! ¡Podrá disparar! ¡Un despeje providencial! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Intenta colar ese balón! ¡Dispara! ¡Gol! ¡Colvino la jugada tal y como esperaba! ¡Cada vez les pinta mejor el partido! Luis Suárez es el jugador más peligroso y se olvidan de marcarlo, yo no me lo puedo creer, ¿eh? Un jugador de esta calidad no puede hacer lo que quiera. Es normal que pase esto. ¡Prepara el disparo! ¡Gol! ¡Ha vuelto a marcar! ¡Ahora sí que sí! ¡El partido parece sentenciado! ¡Ojalá todo fuera siempre tan fácil! ¡Remate a placer! ¡Y gol! Midió el pase al milímetro, ¿eh? El control fue perfecto y la definición del libro. ¡El partido prosigue con el marcador de 3-0! ¡Melson Sevedo tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho! ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! ¡Y ahí llega el Paco Tiño! ¡La bombea fuera de peligro! ¡Han atajado el peligro! ¡Y se viene un cambio de jugadores! Bueno, el segundo cambio, la primera sustitución ha dado sus frutos y la han impuesto en la segunda. ¡Entra trazando una diagonal! ¡Busquets! ¡No! ¡Muy, muy desviado! Vale, se ha ido fuera, pero para marcar hay que chutar, ¿eh? Eso está claro. Y además a veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde la mitad de distancia. ¡Este es su último cambio! Bueno, al ritmo que llevaba es que no podía más, ¿eh? Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio, lógico. Bertolacci. ¡Montolivo! Pase a la banda izquierda. ¡Nelson Sevedo se hace con ella! Progresa por la banda derecha. ¡A ver qué se inventa ahora! ¡Qué buen balón adelante! Golpea el esférico hacia la frontal. La manda bien lejos para alejar el peligro. Dembélé quiere subir el ritmo. La defensa debe replegarse. ¡Balón templado! Lo ha visto muy bien. Falta justo en el borde del área. ¿Será penalti? Y el colegiado pita la pena máxima. La falta ha sido clara y no admite lugar a dudas. Y le acaba de sacar tarjeta amarilla. Los jugadores están protestando, pero el árbitro tiene clara su decisión. ¡La saca! ¡Y falla en el último momento! Opciones así hay pocas, ¿eh? Fíjate, fallar un penalti es lo peor que te puede pasar. ¡Solta para arrematar! ¡Balón para arriba! ¡Muy tiempo para más! ¡Se saludan los entrenadores! ¡Tienen mucha clase y juegan con mucha autoridad!